¡Hostia! Todo el mundo está con los Warden Muy bien Este juego El cual está hecho Por unos developers Que son Warden los hijos de puta Les gusta demasiado Alemania Pero no son alemanes ¿De acuerdo? Los Warden no son alemanes Son Wardens Y los Colonials representarían Un poquito a A los aliados ¿Vale? La cosa es que por lo que sea Los Wardens O sea, como funciona este juego Es que este juego es... Vale, mira Yo no sé si habrá evolucionado de otra manera Los Wardens Siempre han tenido De los mejores lates del juego Al menos desde mi punto de vista Su tecnología suele ser mejor Están muy bien Están muy bien Están muy bien hechos los Warden Entonces se mete todo el mundo Pero son más desorganizados Los Colonials Los Colonials Al ser... Al estar la cosa más jodida Todos los bandos están unidos Por un servidor Todos Hablan entre ellos Es como que están mega organizados Tienen un Discord Hablan entre los diferentes bandos Se organizan en días Los Warden Son más desorganizados en ese sentido Pero tienen también De los mejores jugadores dentro Yo voy a ser Colonial Porque siempre he sido Colonial Y estar en el lado desfavorecido Hace que una guerra ganada Sepa más rico ¿Es el Foxhole? Es el Foxhole Hace tiempo, eh Hace tiempo ¿Cómo que getting started? ¡Parta esto de mi vista! Espera, yo estoy en algún... Supongo que no estaré en ningún clan Ah, sí que estoy en un clan Claro, estoy en la RST Estoy en la compañía Rasty Estoy en la compañía Rasty En mi compañía Rasty Vale, ¿cómo es este juego? Va a empezar lo que estáis viendo Vista isométrica Ay, ¿qué botonera para no enseñar...? Uy, espérate ¿Qué botonera para no enseñar La inteligencia del mapa? ¡Sí, Lizur! No me acuerdo ni hablar dentro del juego Hola Hola No me acuerdo hablar dentro del juego ¡Grande! Sí, sí, se queda en la N Se queda en la N No pasa nada Te escucho desde el directo A ver, vamos a probar Vamos a probar Solo quiero artillería Solo quiero un grupito pequeñito De artillería Y... Jugarlo de vez en cuando Que siempre se lía mucho Si Lizur, yo puedo llevar mi espada ¿Cómo tu espada? Me he liado Mi espada No me acuerdo No me acuerdo Como que... No sé lo que es la espada Es broma, ¿eh? Ah, que no, que no, que no Que no me acuerdo De verdad, no ¡Dale a la T! Hola, ahora Que no me acuerdo Que no me acuerdo Lo que es lo de la espada Te lo juro Que no hay espada Es que es broma Ah, vale Que no lo he entendido Que no lo he entendido simplemente Le voy a enseñar un poco a la gente Cómo es el juego Me voy a poner en algún frente Y ya está Simplemente es eso Y veremos si... Veremos lo que hago Veremos lo que hago O sea, veremos si entramos o no Simplemente eso Voy a echarle un ojito a esto Vale, vale, vale Yo juego contigo si quieres Llevo jugando tres horas Ok Yo voy a echar un ojo Vale, vamos a ver Vamos a explicar un poquito Cómo va el tema No recuerdo Voy a quitar la cámara Por si acaso Porque es que Esto es lo que os digo Hay mucho... Hostia, no me acuerdo Ni cómo deployar, tío ¿Cómo era para hacer deploy? Hostia, no me acuerdo de nada Era la E Era la E, claro Le estaba dando la E Pero sería que estaba lejos Vale, dándole a la E No se ve nada Solo se ven los frentes Perfecto Vale, os voy a enseñar una cosa Bienvenidos A Foxhole Estos son los territorios en guerra Nuestro equipo es el color marrón Hay muchísima peña en un equipo Y otra muchísima peña en otro No lo tengo yo ¿Qué pasa? Es que he vuelto a la guerra La idea es ir conquistando Los diferentes frentes Poco a poco No sé cómo ha avanzado De la guerra No creo que haya mucha tecnología Pero vamos Digamos que hay peña Aquí atrás trabajando Por aquí hay gente Investigando Para conseguir mejores Armas Y luego están los frentes Yo me voy a meter En algún frente Para ver cómo está la cosa Y para que veáis vosotros Cómo está la cosa Madre mía La de guerra que tuvimos que dar aquí Me acuerdo yo Virgen santísima A ver Yo los lugares que más me conozco Que más me conozco Yo entiendo que esto Tiene que estar peleado Pero están todos O sea Tampoco hay tanta gente Es posible Que haya perdido Que haya perdido Que haya perdido Peña El juego con el tiempo Veo que puedo ir A cualquier sitio Me voy a meter Me voy a meter En el frente De Kingsgate La verdadera guerra Es contra uno mismo Sí, sí, sí Que sí Que sí A ver Pues no lo sé Vamos a ver ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente hay en Steam Jugándolo será? Que no hay tanta gente Ya jugando este juego Pero bueno Un servidor ¿Cómo que soy Warden? Una polla Soy Warden No soy Warden Soy Colonial No, no, no No líen No líen No líen Esto es Colonial Ah, vale, vale Que me he preocupado Nos ponemos Bueno, espérate No hay trajes Hay mamons O sea, tienen mamons aquí Pero bueno Ya la mamon No sé si la voy a querer Para algo Vale Vamos tranquilitos Vamos a echar Un ojo No lo conozco Cierre Joder Ya estamos con la inteligencia De los cojones Y le tengo que dar A la N Para que no se vea La inteligencia Tampoco Es que Dios mío Las mamons Son granadas Pero son granadas De Para destruir Edificios Son granadas Para destruir Edificios Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Se muere ¡Hostia! Vale Es que claro Todavía no sé Cómo está el frente Ahí no llego Del todo Pero están avanzadillos ¿Eh? Su puta madre Se ha muerto Vale Socorrer al herido Pero no podemos Socorrer al herido Sí, básicamente sí Trabajo de vida Lo que sí Es que estoy herido Ahí estaba No tengo granada Hijo de puta Claro, esto es el trabajo De Esto es el trabajo De infantería Sin manejar Ni nada Sin manejar Sin manejarnos Ni nada ¿Sabes? Pero La idea sería O sea, ¿cómo se conquistan Las zonas? Habría que atacar La base De la ciudad Que tiene que estar Esto cortadísimo Es ir avanzando Poco a poco La artillería Como funcionaría Ahora mismo no hay artillería Pero la artillería Como funcionaría Sería colocarla En un lugar En el que podamos Tienen Bueno, según qué tipo De artillería Pero tienen Una distancia Considerable Y empezar a atacar Puntos Sobre todo De edificios O de defensas Que tengan ellos Para ir Mermando Y que pueda pasar La infantería Y que puedan pasar Los tanques Lo que pasa es que La guerra está empezada Entonces dudo Que haya mucha inteligencia Desbloqueada Ahora mismo ¿Sabéis? Enseño inteligencia Del mapa A ver No, no, no No, porque luego Se me cabrea La peña O sea ¿Qué peña se me cabrea? Si yo Me encantaría enseñaros Me encantaría enseñaros Cómo va todo el juego Pero hay un tema Yo no puedo enseñar Cómo va Aunque bueno Que lo de filtrar Inteligencia Lo han hecho Que siempre Se hacen cuentas Lo que yo vaya a enseñar Aquí No va a ser algo Que no sepan Pero prefiero No hacerlo ¿No hay vendas? No hay nada Exactamente Lo están diciendo No tenemos medical Voy a llevar unos bombastones Aunque estoy algo jodido Y munición Me tendría que volver a llevar Estaba buscando A ver si tenía Algunas vendillas Pero no tenemos Vende Vale Bueno Variedad en este canal Pero si variedad En este canal Es lo que hay siempre Bueno La pistola Me la voy a dejar Por si acaso No La pistola Si acabo de dejar La munición ¿Para qué coño Quiero la pistola? Fuera de aquí Peglin muerto No, no, no Si ¿Qué creéis? ¿Que me voy a tirar Todo el rato Jugando aquí? No creo Lo dudo muchísimo Porque Si hubiera algo Algo que podemos hacer Yo necesito a Marcelo Si no existe Marcelo Podría construir yo Pero llevo mucho Sin construir Ahí si que tardaríamos Toda la vida Juega mucho ruso Este juego también Ah si Alemanes ¿Qué es? ¿Eso es alemán o es ruso? ¿Es ruso no? ¿Es que alguien ha dicho alemán? ¿Es ruso? Nos atacan desde los campos de arroz ¿Qué cojones? Bueno Perdón Me he sentido por un Perdón Me he sentido por un momento En otra guerra Es vasco Puede ser ¿Cómo sacaba yo la granada? Así Era gallego ¿Cómo se muteaba todo? Más förunso Atracion No Toast No 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 Los campos de cultivo No nos están ayudando mucho ¿Cómo estás vivo? Porque no me ha dado la granada Haría falta que trajeran aquí medicinas Yo me pondría de médico sin ningún tipo de problema Está ahí una rata, tío Aquí vengo a morir ¡Corre! ¡No! 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 Está muy expuesto Claro que estoy expuesto Ya lo sé yo Pero este frente Este frente está absolutamente vendido Este frente está completamente vendido Este juego de pagos sí Este frente está completamente vendido, tío Y os voy a explicar por qué Hay muy pocas camisetas No hay camisetas Creo que no hay nadie apoyando este frente ¿Cómo era esto? Ahí, con la F Cómo me acuerdo de las cosas, eh Uf, cómo me acuerdo de las cositas Cómo me acuerdo todavía Pero está jodido el frente Porque solo veo infantería Es que no sé cómo irá la tecnología ahora mismo No sé cómo irán investigando Y no, no sé No sé si hay órdenes o cuál ¿En cuál? ¿Cuál qué? Yo voy coli No sé, no sé No sé qué deciros, gente Me molaría volver Me molaría volver eso Con un grupito de artillería Pero Aquí la idea Vamos a ver Aquí la idea es Defender esto Esta relic Y atacar la relic enemiga Para conquistar este cuadrante No creo que tengan tampoco ellos mucho en esta zona No sé lo que estarán preparando Le da la N, eh Aquí lo que hay Vale Hostia Hay que volver a tomar un puente Solo hay infantería todavía ¿Cómo se mutea? Me estoy volviendo loco La U Vamos a hacer esto Vale Era la U Pero si está aquí Deimus No, es que tengo la gráfica mal Su puta madre Entonces solo se puede conquistar a base de bombastón Entiendo yo que solo se podrá conquistar a base de eso De bombas No, no, no No hay fernet Olvidarse de la fernet Al huequito Claro, lo único que se puede hacer es tirar bombas allí Pero para tirar bombas allí ¿Dónde estamos? Coño, no estamos tan lejos Coño, yo creo que si vamos un grupo gordo con bombastón allí lo reventamos, eh No lo digo de broma Que alguien mate Vale, vale, vale Lo que he hecho es que me iba a tirar con el cuchillito para delante ¿Solo ahí hay foxhole? No lo sé Es que no tenemos ni medicina, eh No tenemos ni medicina ahora mismo ¿Estoy desangrándome? No me estoy desangrando ¿Y nadie tiene una granada? No me he traído yo una granada, tío Marfis dice buenas Silly guapo Aprovecho para decir que si tienen Prime Además de los juegazos que están regalando que son Forager y World World Tirenle un Prime a Silly Que los Legos son caros Y los sombreros de pelo anal de Castor aún más Que susto, pijo Lo digo en serio Estamos al lado de su spawn Que la peña se hincha a tirar con Marston, eh Me están tratando ¿Pero qué es esto? Si tenemos médicos ya Tienen IA O sea, la bandera así es que tienen inteligencia ¿Hay que traer bombas? Voy a traer Claro, la cosa es Es que es complicado traer bombas También te digo Pero hay que defender este punto Y que vaya gente trayendo bombitas Voy a entrar ahí Venga, corre Allí me llego Es que no les doy Fijarse que no les doy Por estar detrás de esa mierda No les doy ni queriendo Hacen falta granadas Es que hacen falta granadas Estoy por ira por granadas Que guarden el sitio Que guarden el sitio Y pillamos alguna granada Y avanzamos con eso, tío Yo en el norte normalmente me lo pondría así Pero claro ¿Qué cojones están tirando? ¿Están metiéndonos bombas? Pregunta ¿Están metiéndonos bombas a nosotros? Filonus Solo soy un hombre Solo soy un hombre ¿Qué voy a cortar suministros? ¿Qué suministros voy a cortar yo? Lo leo, abérico Ah, vale Está aquí abajo Pero que lo digo en serio Que aquí tenemos lo suficiente Y no lo digo de broma Tenemos lo suficiente Tenemos granadas Tenemos de todo para tirar esto abajo, eh No lo digo ni medio en broma Tenemos ¿Cuántas han traído? 207 mamons Hay 207 mamons Que lo tiramos todo Vale Pero claro Hay que conseguir avanzar La cosa es Seguirán Seguirán en ese punto Seguirán ellos En donde Seguirán vivos Si seguimos Venga, voy para allá A ver Llevo dos mamons Con dos mamons No voy a hacer una mierda Pero ya por lo menos Tengo también Un par de granadas normales Con eso Pues hacemos cosillas Enchúfate eso Así le toma Me quería dar algo ¿Llevas dos mamons? Si, dos mamons Y dos granadas normales Otras dos mamons Pero yo no puedo llevar tantas Si por eso he cogido poquitas Pero vale, vale, vale Vamos al punto En el que estábamos antes Que era por allí No quiero liarme tampoco Que no la lie Que me he mareado Que me he mareado Que me he mareado Que voy borracho Que me he mareado Voy a dejar un par de mamons En el suelo O no me muevo yo Vale Pero hay que tirar esto seguro ¿Por qué estamos tirando esto? O sea, se puede tirar Sí Tienen inteligencia Es un bunker Sí, pero Pero no sé si nos No sé si nos interesa Tirar esto La verdad O sea O sea, no es que no sea interesante Tampoco Pero aquí no faunea Ni Dios Esto está reventado Van a salir antes En la base Que aquí Esto no tiene inteligencia No tiene nada Esto está hecho una mierda Ahí estaba El hijo de puta La rata He visto una rata Eso lo tiene que haber matado Me sorprendería Que eso no lo haya tirado Me sorprendería mucho Que eso no lo haya tirado Claro, claro Si las batallas Se detienen mucho Por la noche Las batallas Por la noche Se detienen Bastante Hay que seguir trayendo mamonas Hay que seguir trayendo mamonas Para ir avanzando Hay que seguir tirando mamonas ¿Qué es eso? Has metido un vehículo en medio Me encanta este juego Y ahora mismo No, tanques No hay tanques Si ahora mismo La guerra ha empezado ayer Esto pensarlo como un Esto pensarlo como un Age of Empire Pero tú El juego yo siempre lo explico de esa manera Esto es el Age of Empire Pero tú eres el aldeano Y tú decides lo que quieres hacer Ahora mismo Por ahí Por el mapa Por todo el mapa gigante Aquí abajo a lo mejor Hay un grupo de inteligencia Que está investigando Está investigando Cómo hacer El primer vehículo ¿Sabes? Ahora mismo no hay tanques Ahora mismo no hay artillería Ahora mismo no hay nada Ahora mismo hay infantería Y bombas Que hacen pupa Y hacen boom Y ya está Viene otro, eh Espere de noche No vemos una duda De noche lo único que podemos hacer Es guardar el sitio Van con granadas Y ya está Te estás calentando Recarga No digas que no tengo munición No tengo munición Se me ha olvidado Coger munición Lo han tirado He muerto Estando dentro Soy absolutamente imbécil Venga, vámonos Perfecto Está perfecto Así es como hay que avanzar Muy bien Hoy solo juegas esto Se está poniendo interesante Se está poniendo interesante Estamos avanzando Pero me preocupa Ah no, mira Han traído a la Relic Vale, vale, vale Han traído Han traído camisetas a la Relic Sí, sí, sí Se está calentando Se está calentando Se está calentando Gente Gente Se está calentando Señores Se está calentando Me quito la pistola Y la mierda Me llevo Tres cargadores Tres cargadores Una granada normal Una granada normal solo Y mamons Para llegar hasta el 50 No puedo llevar más del 50 51 Bueno, venga Es que si no te mueves Lentísimo Lentísimo De verdad Te mueves lentísimo Pues un par de mamons No voy a llevar más Tenemos vehículos Es que podríamos llevar Unas cuantas mamons Allí en vehículo Pero Pero ahora mismo Hay que mamonear Perico Guión Bajo El guión Bajo Palote Guión Bajo Dicete Maldito Silicio Me hiciste caer Otra vez Es posible Es posible Kirased Pues lo que está pasando interesante Es que los juegos No tienen que ser todos luces Y cuadrados gigantes Que te digan que he matado A 27.000 personas Lo que está pasando interesante Es que hemos entrado En un momento En el que está entrando gente Ahora mismo Y que puede ser Que conquistemos Una zonilla A base de pura granada ¿Quieres ser? Parece que no conociera Parece que no conociera Mi canal Si es que Si es que este tipo de juegos Son los que yo juego un montón Y vamos Y he jugado foxhole Un huevo Oh Seis mamons Aquí Claro ¿Para dónde Dónde tendríamos que usar Las mamons Ahora? Sí, pero ¿Esto no está tirado ya? Opa Alacranz Dime que tienes Para curarme Me desangro Me desangro Para mí que no tiene Para curarme Así que tiene Hijo puta ¿O no? A lo mejor Claro No había vendas Tendrá Ah, sí, sí, sí Uy, uy, uy Nos bajan Nos bajan de aquí ¿Cuánto puede durar una partida? Meses Una partida dura meses No, 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 no Ah No, me han jodido Y encima estaba sin munición Ah Lo ha hecho muy bien Aquí es que Aunque no lo parezca Hay estrategia en este juego Hay estrategia en el sentido de cómo moverte A la hora de disparar Hay estrategia El juego en general es un juego de estrategia Lo que quiero decir es que hay estrategia A la hora de moverse Al pegar tiros Yo soy la estrategia de disparar No es del todo así ¿Se puede llegar a conquistar todo el mapa? Sí Sí, la idea es Cada equipo empieza como por la mitad Con la mitad de los territorios Y es ir avanzando Y todos van investigando Todos van consiguiendo tecnologías Así es como funciona el juego Ahora mismo no hay nada de tecnología Es decir, ahora mismo vamos A pura granada Oh Han tirado tres benditas aquí Ahora mismo vamos A pura granada Porque no podemos tirar los edificios con otra cosa Rifle Y eso Y es que poco más No sé si seguir Llevando mamons al frente Es que es de noche Y de noche es muy complicada la cosa Ah, mira Han puesto Me voy a llevar unos binoculares Me voy a llevar unos binoculares Solo por echar el ojo Luego Siempre he sido mucho de binoculares, gente Y el naval warfare Sí Está la parte naval, por supuesto No soy yo el mayor fan de la parte naval Está guapa He hecho algunas cosas con naval Pero A mí me gusta A mí me gusta la artillería A mí mi parte favorita de este juego Es la artillería Sin ninguna duda Es muy de noche Hasta que no se haga De día Pero normal que esté muy desordenado ¿A qué te refieres? La artillería es Hacer mates Y matar mientras bebes té Exactamente Y qué maravilla Y qué maravilla Pero para poder llevar Un buen equipo de artillería Para hacer bien las cosas de artillería Hace falta Hace falta un buen equipo Porque no es solamente Llevar tres cañones Para adelante y ya está Necesitas que Esté la munición Necesitas Pero agárrese, hombre Llévatelo Que es nuestro médico Que no tenemos muchos médicos Se han echado para atrás, eh Hostia La punta con artillería Esta de comprimáticos Sí Básicamente Sí Qué bonito no llego Es que es una mamón Con la mamón Con la mamón No llego al enemigo Se hace con prismáticos Pero también se hace Con páginas web Calculando, ¿sabes? No sé con carajo En la noche Estamos jodidos por la noche ¿Cómo era para tumbarme? Ya no me acuerdo Yo de lo tumbarme Me sé agachar Que ya es bastante Con la X De verdad De verdad De verdad Hasta que no se nos haga de día El frente está jodido Sigue el juego siendo Desproporcionalmente injusto A ver Hay que ser El parche en el que entramos Los guarden Tenían cosillas Era 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 bastante injusto Se sentía bastante injusto Hay una parte de la guerra En la que yo la siento Bastante injusta Con la guerra Es como que Todo lo de ellos Es Absurdamente Resistente ¿Cuántas personas son las partidas? Pues no sé cuántos entran por servidor Pero Cada Cada cuadrante de estos Es un servidor Yo puedo ir corriendo aquí Y pasar a este servidor andando Digamos Me carga este servidor y tal Pero cada uno de estos Es un servidor Como quiera Y falta de mando Orden No sé si me explico Ah Que nos ves pocos coordinados Claro Pero porque no hay ahora mismo Nadie tirando órdenes aquí Pero tampoco Pero tampoco hay Es que la guerra ahora mismo Es muy difícil Ahora mismo la guerra Es muy complicada No me acuerdo de cómo tirarlo Así que Pero me acuerdo que se me tiraba Al suelo yo Puf Pero se está Está viniendo gente Está viniendo gente Hasta frente Tú que están Tú que esto lo estás construyendo He recargado No Me han pillado Me han pillado Me han pillado con el carril Eh Nippers Sí Pero más adelante Métele con los mamons Debería haber Claro Debería haber tirado mamons Tío Es verdad Tenéis toda la razón Se me había olvidado Tenéis toda la razón Se me había olvidado Se me había olvidado Las mamons que llevaba encima Pero tenía que acercarme Igualmente Tenía que acercarme Darme un segundo Claro ¿Cuánto tardará En estar El primer cañón De artillería Tardará un tiempo El primer cañón De artillería Va a tardar Un tiempecillo Claro Primero van los morteros Yo con los morteros Yo voy contento Sí Puedo Puedo llevar una granada En la mano Y cebarla Exactamente Toma el diezmo El cañón Con ruedas Básico Tarda bastante poco Ya claro Muchísimas gracias De verdad Alevs Muchísimas Muchísimas gracias Van bajando Las mamons Vaya frente Es que no veo Que tenga mucho Para llevarme Tío O sea Es que ahora mismo Es rifle Cargadores Y tira Para adelante Literal Me voy a llevar Una mamon Por si acaso Y ya está Me quito peso A ver Estaría bien Llevarme esto Ya que han traído Que esto es para el cuerpo a cuerpo Se está haciendo de día Advertencia Advertencia Se está haciendo de día No hay granada de mano Solo hay mamons Que las mamons son Para destruir edificios Hay cosas Hay cosas en estas cajas Hay vendas Hay vendas Que cojones Ha empezado Y la guerra Ayer o antes de ayer Creo que empezó Pero no vaya solo Otra vez Pero no voy solo Allí El frente está allí Ahora aquí Si hay mucha gente Si hay mucha gente De hispana Que seguramente Me haya visto en el directo Hay gente que Hay gente de Hay gente de la Rusty Por aquí Hostia que el edificio Era este Me acabo de cagar Encima un poco Pero bueno Está bien Está bien Tú, tú, tú Tú, tú Que no la lían Me han dado No 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 Nos han flanqueado No 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 Así es la guerra ¿Cómo van los respawns? Pues mira Los respawns Van En cuestión A Bueno Espérate Te lo voy a enseñar A las camisetas Que son Joder ¿Dónde están las camisetas? Esto Cada camiseta Es Un respawn En esta base Y Hay gente Por ahí lejos Haciendo camisetas Para traerlas A las diferentes bases Hay peña en este juego Que solo se dedica A la logística Para que la guerra Vaya bien Así es Literal Voy a ver un rifle Guarden Vaya movida de juego Que sí, que sí, que sí Es todo Todo lo hacen los jugadores Me preocupa Que hayan pocos jugadores La verdad Porque no sé cómo A ver, tampoco Esto es un juego Súper de nicho Pero vamos Se nota Vamos Grita Juego de nicho ¿Sabes? Pero Pero No sé cómo No sé cómo Le va al juego Básicamente No sé si ahora mismo Hay poca gente No tengo ni idea Monta clan Y vamos en masa Ese es el problema Que si yo hago un clan No voy a hacer Como la anterior vez Lo siento muchísimo Yo solo quiero Un grupito pequeño De artillería 20-30 personas Para Tener Mantenimiento En la base Farmear un poquillo Qué cojones No 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 Lo siento Compañero O sea No puedo salvarte Yo no puedo salvarte Así consigo entrar ¿Dónde estáis? O sea Habrá ido para adelante Y lo habré perdido Está por aquí O no Pues no Ahora mismo Como digo Como hay poca tecnología Desbloqueada No se puede hacer mucho O sea No hay Ni siquiera O sea Yo llevaría ahora mismo Un equipo Que fuera de ¿Cómo se llama? De morteros Buf Ese mensaje me da miedo ¿Qué significa ese mensaje? ¿Qué significa ese Hey Wake Up? Era conde Lo sabía Dime conde Comandante Sillizur No ha habido Asamblea General ¿Cómo? Que no ha habido Asamblea General A ver Solo quería enseñar El juego ¿Qué ¿Qué Intenciones tienes? ¿Quieres Jugar a largo plazo? Yo quiero un grupito De artillería Como he querido siempre Y que no se convierta En naval Infantería Tanques Y que todo recaiga En mí Y que tenga que ser yo El que esté hablando Por cinco discos diferentes Con diferentes comunidades Del juego Eso Lo Lo comprendo Perfectamente Y Y es Es como yo Querría que fuese También A ver La artillería Gana guerras Yo si me metería Yo si me metería Y quiero otra vez Mi guardia del lobo Y hacer operaciones Por ahí fuera Guardia del lobo Entiéndase como Un búnker Que defiende Un choque point Si pero Primero habría que tener Algo normal Si bases Enfrente hay que hacer Por logística Por cojones Para poder colocar La artillería Si eso Eso es como funciona Pero La cosa es que Yo no sé Primero no sé Cuánta gente seríamos Y no sé cuánta gente Se apuntaría Mira Es que Es que yo tengo Muchísima gente De arrastre Todavía Si 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 Pero si hay un montón De gente de arrastre Si yo lo sé Levanto una piedra Y salen siete Pero vamos Pero que me pasa lo mismo Pero si se ha metido Un montón de gente A jugar ahora mismo Aquí Que son del canal Si yo lo sé Pero que Que no podemos ser 200 Si es que El problema es que No podemos ser 200 Porque ser 200 Ya no es artillería ¿Por qué no es artillería? Pues porque se Porque la Porque no puedes tener A toda la gente ahí Sin hacer nada Tampoco Y eso ya pasa Infantería Y de pronto te llegan dos Que dicen Mira hemos construido Estos tanques Y ya tienes que manejar También los tanques Y estás diciendo Estos tanques por aquí Estos no sé qué Nos juntamos Doscientas personas Y se nos volvemos Me han matado Así que no lo sé No lo sé Que manden currículum Es que es complicado No lo sé Lo mismo me pongo a jugar Lo mismo no Me he metido ahora Para enseñarlo un poco Pero claro Ahora mismo no hay nada Ahora mismo no hay mucho Que enseñar tampoco O sea No hay tecnología Descubierta Prácticamente nada Como mucho Puedes hacer un Mammon Rush Sí Pero el Mammon Rush Tendría que ser de día Y ahora mismo pues No ha dado tiempo Yo creo que es que Se ha Es que Sin avisar Se ha unido mucha gente A este frente O sea Hay bastante gente En este frente Y se ha calentado Y se ha calentado el mapa Ha tenido que salir En el mapa Que hay mucha gente Porque antes no había Tanta peña Antes no había tanta peña Ni de coña Cuando me he conectado A ver Y le ha tenido que salir Y le ha tenido que salir Los guarden Los guarden son más Otra vez Me imagino que otra vez Van volando Que tienen de todo Que son la repolla Lo de siempre O sea Vuelve a pasar exactamente lo mismo No ha cambiado nada No, no sé Yo no estoy mentalizado O no estaba mentalizado Como para meterme En una guerra ahora mismo No, no, no Pero claro Es que empezó la guerra Ayer o antes de ayer Yo tampoco estaba mentalizado Pero me caliento Y digo Venga Os voy a enseñar el jueguillo No sé qué Claro Estaría guay Estaría guay Entrar en la guerra Pero yo Como la anterior No puedo estar Que estaba todos los días Fuera de directo Teniendo que hablar Con 200 clanes De lo que íbamos a hacer Y de Es que Estos han hecho algo mal No, no, no No puedo Es que no puedo Eso no puedo No lo sé Ya lo veré Según Según como vea las cosas Según como vea Cómo va la cosa Me volveré A hacer Un grupito O no Porque también hay muchos juegos Ahora mismo Mañana sale Dungeonborn Y tengo otros juegos también Que jugar Así que ya veré Y no he contactado Con Marcelo Creo que Piante Me ha dicho Que Marcelo No estaba Pero que significa Que Marcelo No está Y creo que está Currado Claro Puede ser Que hoy no esté Pero que no sé Aunque en general No está Vamos Si Marcelo Que lo necesitas Para hacer fábrica A ver Hay que hacer alguna base Si yo me acuerdo En un momento De cómo hacer la base Pero siempre confiaba En Marcelo Se ha convertido en el frente Ahora mismo está muy jodido La cosa Podemos intentar rodearlo No me jodas Corre Tengo No me he puesto cuchillo ¿Verdad? No me he puesto cuchillo Qué madre Que yo sepa Sale mañana Gente Que yo sepa Es mañana Voy a hacer mis cavilaciones Venga Vale Me ha dado Me ha dado No me estoy desangrando Pero está jodida la cosa Nos han cortado bastante No No Están ya ahí metidos los hijos de puta Sí, sí, sí En esa trinchera Esa trinchera va a ser un rato largo Esa trinchera va a ser un rato largo, largo, largo Urso, estás todo el rato regalando suscripciones Quintalital, muchísimas gracias por el prime Que no te he dicho nada, ha sido hace 8 minutos Te lo agradezco un montón, muchas, muchas gracias Leves, muchísimas gracias Urso, gracias por regalar la suscripción a Ricardo y a Lobito Muchas, muchas gracias Mi idea era intentar pasar por aquí Y matar un poco por detrás, pero fue Mira, 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 mira Están todos metidos, es que están todos metidos ahí No, pero está jodido Esta línea, esta línea ya os digo que está jodida Me llevan unos primáticos Quiero echarle un ojo Pero esta vez de verdad Venga Vamos para allá Vamos a echar un ojo ¿Por qué no avanzan la trinchera con la pala? Porque a veces eso no es tan bueno Si hacemos una trinchera hacia delante También, si nos la conquistan Se quedan ellos con nuestra trinchera Tienen un camino más fácil para entrar No es así, así no se hace O sea, si nosotros Esta trinchera Si nos ponemos a alargarla Hacia allí Hacia esta zona También le estamos haciendo un pasillo Para que ellos se la queden ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mucha peña Mucha peña, tío Perdón Hola, lead Se nota O sea, se nota quienes son los enemigos Los que se parecen más a alemanes Son los enemigos Es así Es que es así No hay más Mira el win Podemos avanzar ahí Yo creo, ¿eh? Vamos a avanzar ¿Qué cojones? 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 No, 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 no. No tengo vendas. Me muero de sangrar a la gente. No tenía vendas, no tenía vendas. Que si son armas y naciones reales No O sea, está todo Está todo rollo ¿Cómo se dice? Bueno, a ver, son inventados Son inventados, mira Están, lo guarden Si le dan a N Si le da la N, lo que se ve aquí es lo que se puede ver Hola, Mangel ¿Qué ha sido eso? Ha hecho un ruido ahí Está eso Los guarden, que representan más a los alemanes En cierta manera, porque llevan tanques Más pesados La artillería llega un poco más lejos Pero no son tan móviles Son más defensivos Y luego los colis Que serían los aliados Que sus tanques son más baratos Son peores Es que es así ¿Qué? Team guarden Desde que soy más feliz Normal Estás en el equipo Que está cheto Es normal que sea más Los guarden son mejores Así es, así es Tequila Cuando eres un cobarde Te metes en guarden Y así ganas las partidas más fácil Si está bien Es lo que hay, tequila Es lo que hay Si yo lo entiendo Yo lo entiendo Era Ángel y se era gritando campeones No lo he oído más Ángel Eh, bueno, sí Que lo voy a dejar Que lo voy a dejar Nos vamos a poner ¿Con qué juego nos ponemos? Nos vamos a poner con el Peggy Nos vamos a poner ¿Con cuál nos vamos a poner? Con el Inscription No lo sé ¿Cómo he muerto? ¿Te rendiste tan rápido? Espera, espera Una guerra en este juego Son meses Me ha matado a alguien Me ha matado a alguien de De nuestra Bueno, pues ya empezamos Ah, bueno Me ha matado a alguien Vale, vale, vale Ahora vemos Ya lo veremos Ya veremos al final Qué hacemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video